Si prefieres tener un poquito más de precisión a la hora de apuntar, pues te recomendaré el subfusil de aguijón, que también es muy buena opción. Después puedes variar entre llevar doble cura, llevar mini escudos y med mist. Entonces el objetivo es landeamos en el medio del mapa y una vez acabemos con los enemigos de este spot y tengamos todo el spot luteado, nos vamos hacia cruce cremoso o pisos picados para conseguir las peleas de forma rápida e intentar hacer third party de estas peleas. ¡Hey chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, han reiniciado los puntos de arena en esta nueva temporada 3 de Fortnite capítulo 3 y yo, como siempre, he vuelto a subir a Liga de Campeones en menos de 24 horas. Os dejo por aquí el vídeo por si no lo habíais visto. En el vídeo de hoy vamos a repasar todo lo importante para que podáis subir a Liga de Campeones de una forma rápida y sencilla. Para que tú y vuestro dúo podáis desbloquear el mayor torneo de la temporada y podáis jugar la FNCS. Repasaremos el modo de juego, el inventario, la forma con la que tienes que jugar y muchas más cosas que no te puedes perder si quieres subir puntos de arena fácil. Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte nada importante y deja un buen like si te ha servido. Dicho esto, ¡comencemos! Bueno, pues iniciamos este increíble vídeo con el modo de juego. Y os estaréis preguntando, Mateoz, ¿en qué modo de juego he de jugar para subir la máxima cantidad de puntos posible en el menor tiempo posible? Bueno, pues vamos a repasar un poquito las puntuaciones que te dan en cada modo de juego el modo arena en las diferentes ligas. Y es que si nos vamos a los detalles de la división, en cada división nos podremos dar cuenta de que en arena en solitario nos dan 20 puntos por eliminación, en arena dúos nos dan 15 puntos por eliminación y en arena tríos nos dan 15 puntos por eliminación. Lo que haría un total de 45 puntos en tríos, 30 puntos en dúos y 20 puntos en solitario. Entonces, si nos basamos en que somos unos jugadores que buscan muchas eliminaciones, pues podremos subir puntos de la mejor forma posible en arena tríos. Ya sabéis que las competiciones en esta temporada la mayoría son de dúos, sobre todo el torneo más importante que es la FNCS, pero aún así en esta temporada han metido torneos importantes de tríos con construcciones y sin construcciones. Y en ambos torneos tenemos premios en metálico. Así que ahora jugar tríos ya no solo te va a servir para subir puntos de arena, sino que también podrás entrenar con tu trío, sobre todo las peleas para estas futuras competiciones. Repasemos ahora el inventario. Mateo, ¿qué inventario tenemos que llevar para que ganemos partidas de forma mucho más sencilla o las peleas se nos hagan más fáciles? Ya sabéis que a lo largo de este capítulo 3, durante todas las temporadas, el inventario y las armas no han cambiado mucho. Y es que al principio de esta temporada sí que es verdad que nos encontrábamos con las grietas, con las shockwaves, pero ahora ya no tenemos un objeto de utilidad muy diferente o mucho más diferente a las temporadas anteriores. Y realmente todas las armas siguen más o menos igual. Entonces, lo que os recomendaría llevar yo sería de primera mano la escopeta. La escopeta striker, que sí que es verdad que es ahora mismo una de las mejores escopetas que han habido dentro del juego. Y tiene mucho daño explosivo. También, si son unos jugadores que os gusta meteros a los cubos, ojito con la escopeta automática, porque le subieron el daño y ahora mete unas tortas que me gustan bastante. De segundo, llevaríamos el subfusil. Llevaríamos el subfusil de combate, que está súper chetado y no tiene ningún tipo de sentido. Si prefieres tener un poquito más de precisión a la hora de apuntar, pues te recomendaré el subfusil de aguijón, que también es muy buena opción. Después, puedes variar entre llevar doble cura, llevar mini escudos y med mist, llevar mini escudos y pociones grandes, o llevar mini escudos y un rifle de asalto. En cuanto al rifle de asalto, no tengo dudas y yo llevaría la AUG, este rifle de ráfagas, que tiene un daño increíble, y tiene una precisión que no es comparable a ningún otro rifle. Y por último, de utilidad, llevaría el guante, que ya sabéis que podemos encontrar en las nuevas ubicaciones que hay por el mapa, y que tenemos 10 usos en modo arena. Y para rotar, para intentar escapar de peleas, o para entrar en peleas, o para retomar la altura de una forma muy sencilla, te recomendaré este objeto, que la verdad que está de 10. Vamos ahora con la forma con la que tienes que jugar las diferentes ligas en este Fortnite capítulo 3. Ya sabéis que tenemos unas ligas bastante claras en este Fortnite, y es que tenemos la liga abierta, la liga de aspirantes, y la liga de campeones, donde para llegar a la liga de campeones tienes que llegar a 7500 puntos. Bueno, pues si tienes un trío estable, va a ser lo mejor de lo mejor. Y es que para pasar las primeras ligas, lo único que vas a tener que hacer es tú y tu trío jugar de una forma súper agresiva, y ya veréis como poco a poco iréis subiendo puntos de forma rápida. Como consejo, no os rayéis ni os tilteéis los unos con los otros, porque tener una mala mentalidad jugando en modo arena, va a conseguir que se derrumbe el trío y no consigáis puntos, o consigáis puntos de una forma mucho más lenta. Así que intentar estar todo el rato súper motivados, y buscando la máxima cantidad de peleas posibles por el mapa. Ahora sí, para pasar de liga de aspirantes a liga de campeones, la cosa va a estar un poco más jodida. Y es que como hizo recientemente Fortnite un comunicado explicando esto, ahora, pasar a liga de campeones y a partir de liga de campeones, la cosa está un poco más chunga y hay un buen matchmaking. No como en la temporada pasada, que a pesar de que tuvieras 40.000 puntos, pues te emparejaba con gente de liga abierta. Que yo llegué a 100.000 puntos en 0 coma. Pues para llegar a liga de campeones, lo que os recomiendo es que juguéis exactamente igual que tenéis que jugar en liga abierta. Así que es verdad que las peleas van a ser un poco más difíciles. Y si se os complican un poco las peleas y no termináis de ganar, pues al final lo que os recomiendo es que juguéis un poquito más tranquilos. Jugar un poco más tranquilos y simplemente pues buscar las third parties. Hacer third parties es cuando dos equipos están peleando, pues vosotros entráis como tercer equipo y simplemente limpiáis la pelea y os lleváis pues todas las eliminaciones. Entonces, lo que os recomiendo, jugar de la forma más agresiva posible y si se os complica, pues jugar un poquito más tranquilo y calmado. Vale Mateo, muy bien la forma de jugar, pero ¿dónde landeo yo? ¿Dónde caigo en el mapa de esta temporada 3 de Fortnite capítulo 3? Bueno, pues en las primeras ligas os voy a recomendar caer en el medio del mapa. En este nuevo sitio que me recuerda un poquito a Fortila, el anterior spot que había en el capítulo 2 al lado de Slurpee. Que es muy fácil de lootear y tenemos un montón de lanzaderas para rotar rápido hacia los sitios. Entonces, el objetivo es landeamos en el medio del mapa y una vez acabemos con los enemigos de este spot y tengamos todo el spot looteado, nos vamos hacia cruce cremoso o pisos picados para conseguir las peleas de forma rápida e intentar hacer third party de estas peleas. Entonces, así conseguiremos que los enemigos no se lo esperen y podremos conseguir eliminaciones de forma súper fácil. A partir de Liga de Aspirantes, a lo mejor podéis seguir utilizando esta estrategia, pero quizás si se os complican las peleas, como he dicho antes, tenemos que buscar un spot un poquito más alejado del mapa y jugar con las montañas. Quizás landear debajo de Yonesis, que la verdad que no está mal y también tenemos guantes. Y pusear Yonesis, pusear Cañón Condominio, por ejemplo, ya que es un spot que está un poquito alejado del mapa y es bastante más tranquilo. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido un montón. Dejadme por los comentarios y dejad un buen like si os ha servido. Y suscribiros si no lo estáis activando la campanita, que hay un montón de gente que no está suscrita y ver los vídeos. Así que por favor, suscríbete que quiero llegar pronto a los 250.000. Va chicos, que no me queda nada. Entonces, vuelvo a repetir que si no subís puntos de una forma rápida, no os desesperéis. Y lo último que tenéis que perder es la mentalidad, porque todo y lo más importante está aquí. Así que por favor, tranquilos y mucha suerte jugando arena en Fortnite capítulo 3. Un besazo y hasta el próximo vídeo. Adiós.